Un nuevo giro toma el caso de las firmas falsas. En este documento público donde está la declaración de Edwin Jerez Núñez, al fiscal Fabián Salazar, se revela el siguiente mensaje. Me ofrecieron que haga el trabajo de las firmas falsas. El sujeto se llama Fernando Morla, es un intermediario de Fabricio Correa, quien me hace llegar la base de datos que Fabricio Correa había comprado en el mismo Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, para Gisela Padovani, defensora de Morla, aquello no tiene validez. Por su parte, la abogada de Ángel Bowen argumenta que son injustas las medidas sustitutivas que les dictaron a quienes se entregaron voluntariamente, porque ellos habrían aceptado cometer el presunto delito. La versión de Celeste, Celi Núñez, donde dice claramente, copiamos las hojas y falsificamos las firmas. Yo no estoy hablando solo por defensa de mi patrocinado, sino con documentos que constan en la instrucción. El caso inicialmente estaba en el juzgado vigésimo de garantías penales en Guayas, pero el juez se inhibió, porque incluso a él le falsificaron la firma. Y actualmente la causa le corresponde conocerla y sustanciarla al juez séptimo de garantías penales. Actualmente los dos nuevos involucrados se encuentran en investigación, mientras las autoridades de la Fiscalía analizan la posibilidad de ingresarlos al sistema de protección de víctimas y testigos. Emilio Zamora, Gama Noticias.